Voy a dar un mensaje muy importante. Este mensaje a lo mejor se lleva unos minutos, pero es muy importante. Tengo algo aquí y pocas veces agarro mi teléfono para sacarlo y pocas veces exteriorizo lo que siento porque yo solamente les quiero hacer entretenimiento. Cuando yo exteriorizo lo que siento, las cosas nunca salen bien. Pero no me interesa si esto sale bien o no. Miren, yo publiqué a Orlando, el joven venezolano que fue asesinado por un asesino que lamentablemente era de nacionalidad peruana. Los peruanos no son asesinos. Los peruanos son maravillosos. Son gente noble y trabajadora. Esos son los peruanos. El que mató Orlando es un asesino. Es que no tiene nada que ver con la nacionalidad. Acaban de dos venezolanos asesinar a un peruano. Yo pido responsablemente donde haya sido ese asesinato que así como pedí que se tomara cartas sobre el asunto con la persona que asesinó al venezolano, se tomen cartas en el asunto urgente con los dos venezolanos que asesinaron al peruano. El video que está rodando por ahí, que no lo voy a poner porque ya no va a seguir sumando esa negatividad aquí. Pido que esos dos venezolanos les caiga todo el peso a la ley y yo voy a publicar sus rostros en mi historia como hice con el asesino de Orlando. Ahora bien, uno, no me sumo más a campañas de nada de esto porque yo estaba evitando durante muchos años publicar estas cosas. Ustedes saben que no las publicaba por esto mismo, porque si después suceden cosas, hacen responsables a los que publicamos ciertas verdades. Las personas te presionan, publica, no vas a publicarlo a Orlando, era una presión. Cuando yo vi el video me llevó a publicarlo y en las historias me expresé de una manera errónea, lo reconozco, porque le dije al asesino de Orlando, vas a tener que correr porque los venezolanos estamos indignados. Al asesino, ¿ok? Puse las palabras incorrectas y lo sé reconocer. Pero esas mismas personas que durante muchos días me reventaron para que publicara, incluso insultándome, ahora me revientan para que publique lo otro. Cuando yo publiqué el video, ya era viral, el de Orlando. Estaba viral en todos lados. Yo lo que hice fue subirlo. Les voy a decir una cosa. No publico más nada negativos. Más nada negativo, perdón, entre venezolanos y peruanos. Nada. Cero. Escúcheme. Cero. De ahora en adelante yo voy a empezar una especie de challenge donde voy a publicar todos los días en mis historias peruanos y venezolanos, que sean pareja, que sean amigos, que se quieran en mis redes sociales. Voy a fomentar el amor entre peruanos y venezolanos y al que no le guste se me va de aquí, se me larga. Eso es lo que voy a fomentar de ahora en adelante. Todos los días el amor. Así que si usted tiene un hermano peruano, la mejor amiga de mi mamá toda la vida es peruana. Si usted tiene una pareja peruana, ustedes me mandan videos. Y aquí estamos. Y por mis historias van todos los días. Porque de ahora en adelante voy a fomentar a diario y con toda responsabilidad el amor entre venezolanos y peruanos que nos hemos tenido toda la vida, que no tienen nada que ver con que hay un asesino que fue un peruano que fue asesino. Eso es un asesino que hubiese sido de cualquier país. El asesino no se define por su nacionalidad, se define por su conducta errónea. El venezolano que es asesino también se definió por su conducta errónea. Es que hubiese sido otro país y también hubiese sido asesino. No tenía nada que ver. Venezolanos y peruanos. Los invito a que nos amemos. De ahora en adelante eso es lo que van a ver en mis redes. Hermanos, no me manden más nada. Ninguna vaina. Aquí no voy a publicar nada. Que si este peruano se cayó a golpe. Eso no va. Conmigo no va. En mi red no va a pasar. Me insultan si quieren. No va a pasar. De ahora en adelante voy a publicar y a fomentar puros mensajes de amor entre los peruanos y venezolanos. Eso es lo que van a ver en mis redes. Te invito a que si quieres odio, me dejes de seguir porque no lo vas a encontrar aquí. Ah, y entretenimiento. Que vivan los peruanos. Que vivan los venezolanos. Y que viva de ahora en adelante. Invito a todos los venezolanos a la unión entre venezolanos y peruanos. En cualquier parte del mundo. En Perú. Con todos los venezolanos que hay en Perú. En Venezuela. Con todos los peruanos que hay en Venezuela. Y en todas las comunidades inmigrantes. En todo el mundo de venezolanos y peruanos. Abrazarnos. Yo empiezo. Invito a todos mis compañeros de influencia y a todas las cuentas a que empecemos a fomentar ese amor y lo pongamos de moda. Buenas noches. Dios me los bendiga.